Por un pueblo nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. Por un pueblo nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. Por un pueblo nuevo próspero y socialmente justo, Alcaldía Municipal de Pueblo Nuevo. Con Fueño Municipal de Pueblo Nuevo. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!